Ahí arranca. Ahí sigue. Estamos con Don Fuad Char, el máximo accionista del equipo Atlético Union, que ha llegado hasta Río de Janeiro a acompañar al cuadro tiburón. Don Fuad, encantado de saludarlo, ¿cómo le va? Muy bien, muchas gracias. Aquí, acompañando al equipo en este momento histórico de nuestro equipo, es un poco la culminación de este semestre maravilloso que hemos tenido y esperamos terminar el año de la mejor manera, entregándole a nuestra gente las mayores satisfacciones. Hace mucho rato no lo veíamos Don Fuad en las concentraciones del equipo, ¿no? Sí, sí, bueno, es que de verdad esto es algo súper, súper especial, ese partido con Flamengo, estas instancias de semifinal de una copa, nos pone a soñar nuevamente como aquella del año 94, ¿no? Allá con Vélez Árfiles. Entonces es un momento así de esa naturaleza y lo más importante es que estamos como en un momento muy especial del Junior con este equipo que hemos armado y con una respuesta maravillosa de la gente, de la afición, que nos acompañaron con los abonos, eso fue fundamental y eso nos dio la posibilidad de armar un equipo con estas características, con jugadores de un nivel muy alto y esperamos terminar esta temporada de la mejor manera para que nuestra gente nos siga acompañando y podamos seguir manteniéndole a nuestra gente, a la gente de Barranquilla, a la gente de la costa, a la gente de todo el país, pues el equipo que todos anhelaban siempre. Está volviendo el equipo a esos lugares, Don Fuad, en los que la prensa internacional lo destaca, ya no es raro ver, por ejemplo, los canales internacionales, ESPN, Fox Sport, hablar del equipo Junior con una propiedad tremenda, hablar de Chará, de Teófilo Gutiérrez, de cada uno de los jugadores, eso realmente al dirigente también debe llenarlo mucho, ¿no? Sí, muchísimo, muchísimo. Estamos muy contentos de traer jugadores de esta naturaleza y que respondan, porque a veces se hacen las inversiones, se traen los jugadores y no se da la respuesta. En este caso hemos tenido una respuesta maravillosa y los muchachos del plantel, los nuevos que vinieron también, como Cantillo, como Jefferson Gómez, y todos los muchachos del plantel, los que vinieron de abajo como Díaz, Harlan, Pico, Gutiérrez, Murillo, Rafa Pérez fue maravilloso, ha sido maravilloso, Arias, entonces todos también se han superado y están entregando mucho más de lo que normalmente nosotros pensábamos que pudieran darnos. Bueno, entonces todo esto ha sido muy especial y es el resultado de lo que estamos viviendo, pues estar aquí, terminar la liga de primeros, jugar la final de la Sudamericana, haber ganado la Copa Isla, o sea que es un banquetazo, un banquetazo deportivo enorme y la verdad que nos amima y un poco la reunión que tuve el lunes pasado con todos los periodistas deportivos de Barranquilla y del Atlántico era eso, o sea que habíamos hecho una unión muy especial entre los directivos del Junior Olímpica que ha sido fundamental y Olímpica nos ha traído a todos los proveedores que nos colaboran para que nuestros abonados cuando compran el abono van a recibir una serie de ventajas, de descuentos, de beneficios que prácticamente los abonos les salen. Sí, sí, gracias. Gracias, gracias. De tal suerte que aquí en este paquete, en este equipo que hemos armado, faltaban los periodistas, entonces la idea es que queremos tener un periodismo que reconozca, que nos apoye y sobre todo que ustedes ayuden a que la gente nos acompañe nuevamente con el abono, todo va a ser más práctico. Hace un semestre cuando comenzamos tuvimos problemas con el enrolamiento de la DIMAYOR que nos enredó con la foto, con las huellas digitales, ahora esta vez no, esta vez ya va a ser directo, la persona compra, compra su abono, entregamos su tarjeta inmediatamente, la tarjeta es transferible, porque si la persona no puede ir, manda un familiar, manda un amigo, lo que sea. Entonces, la idea era que ustedes entendieran el proyecto para que nos acompañaran impulsando y con toda la gente que les cree, que los escucha. Para aclarar un poquito, ese tema del enrolamiento, entonces, ¿ya no va más o cómo es el tema? No, nosotros tenemos 22.000 personas enroladas, pero vamos a facilitar, ahora el enrolado pues tiene la tarjeta esa, pero los otros 12.000 o 14.000 que esperamos vender, esperamos vender 34, 35, y yo decía que yo tengo 42.000 sillas en el estadio, si llegan 42.000, yo tengo los 42.000 abonados, y no tengo que estar preocupado de si se vendieron la boleta y no se vendieron. Hay que pechicharlos, ¿no? No, sí, no, de verdad pechicharlos y hacer rifas y traerles artistas, lo que sea, pero hemos hecho un equipo con los aficionados, con los proveedores de Olímpica, con Olímpica, con todas las empresas que se vincularon a este proceso, porque el abonado va a tener descuentos en restaurantes, en pizzerías, en lavanderías, en estaciones de gasolina. Oiga, estoy aprovechándome aquí. Oiga, no, y eso está bien, eso está bien. Nosotros hacemos parte también, nos fue al del espectáculo, y yo no sé quiénes sufren más, si los dirigentes o los periodistas deportivos cuando el equipo anda mal, porque resulta que nosotros somos el puente entre el deportista, el dirigente y el aficionado, y el aficionado, como no encuentra al dirigente y como no encuentra al deportista a la mano, entonces la piedra es para el periodista. No, no creo. Ustedes son parte de ahí, pero no, es importante que mantengamos una buena relación, porque queremos que lo nuestro, que nuestro compromiso, que es el equipo, sea una institución sólida, seria, fuerte, fuerte en todos los aspectos, en el equipo, en el primer equipo, en el segundo equipo, en las divisiones menores, todo eso, todo eso, es bueno para Barranquilla, es bueno para la región, es bueno para Colombia, entonces estamos en esa idea y la vamos a seguir aplicando hacia el futuro. A propósito de ese tema, ahora que habla usted del futuro para Ricardo, venga, Ricardo, venga, 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 sino que lo veo por allá tomándose fotos, estaba Marquillo aquí saludando a don Fuachar. Bueno, Ricardo, está Marquillo, está Marquillo, entra del otro lado. Bueno, compadre, venga, para que participe del diálogo con don Fuachar, está ahí, claro, para que participe en el diálogo con don Fuachar, el máximo accionista del Júlio. Bueno, don Fuachar, todo tiene una génesis, todo tiene un inicio, el hecho de usted haberse adelantado en el draft mexicano. ¿De dónde nació toda esa cosa? ¿Cómo tramó usted todo esto que está llegando a un final feliz? Bueno, después del primer semestre del 2017, que fue malo, desde el punto de vista deportivo, no clasificamos entre los ocho, la llegada de Julio Comezaña y Antonio a la presidencia del equipo, pues entonces pensamos en que debíamos reforzar el equipo para el segundo semestre. Ahí arranca la idea entre todos, entre el técnico, el presidente del equipo y yo que soy como el desocupado de los tres. Entonces, me presté para viajar a ese draft y yo iba con una idea muy fija, chará, no sé por qué, pero a mí se me había metido en la mente ese jugador. Y tenía otros nombres de otros jugadores colombianos. Yo quería reforzarme con jugadores colombianos. Eso sí lo tenía claro. Y, inclusive, estamos pensando reforzar el equipo en los puntos débiles que consideramos tenemos, que debemos reforzar para el año entrante. Mira cómo estamos terminando. Estamos terminando con tres defensas lesionadas. Nosotros para el primer semestre y sobre todo, y para el segundo semestre del 2018 no contamos con Jefferson. Un jugador que fue muy, muy especial. Una contratación también admirable. Y el pelado se ganó la confianza de todo el mundo. Necesitamos traer un par de defensas con nombre propio, como se dice. Necesitamos reforzar el equipo con dos delanteros, además de Cheo Itará y de Ovelar. Necesitamos dos jugadores. Es que nosotros tenemos que enfrentar los dos torneos, los torneos internacionales y el torneo nacional con dos equipos completos. No principales y suplentes. 22 jugadores de muy primer nivel, de mucha categoría. Esa es la intención. Entonces, por eso el afán de que pasemos de 22.000 a 38.000. De verdad, de verdad. Porque queremos que la gente se sienta contenta, segura con su equipo. El Junior es el amante, la querida de todos los costeños. Entonces, vamos a tener una querida buena. Ahora que hablan ustedes de refuerzos para el año entrante, ¿ha pensado ya nombres específicos? Por ejemplo, la gente habla de Vladimir, habla de Borja, habla de Quintero. O sea, ¿ya se han barajado esos nombres para el año entrante? Sí, sí, se han barajado, se han tocado, se han conversado. Pero bueno, todavía no, muy en contacto con el técnico y lógicamente con Antonio. Yo es que tengo más tiempo y he tenido la oportunidad de tocar algunos temas, ¿no? Pero tenemos que tener la suerte que tuvimos con Chara de apuntar ahí preciso. Hoy me decían ahí en las redes sociales, porque estuvo Víctor Epanor aquí y hablamos con Víctor Epanor y después mirando los comentarios que hacía la gente y decían, pregúntale a Don Fuad que está allá qué desierto hay el tema, que su viaje no solamente es para ver el partido sino para ver algunos brasileros que van a venir al fútbol colombiano y colombianos que taquen el fútbol de Brasil. Yo, yo, de verdad, en este momento como se los decía una respuesta anterior, yo quiero traer jugadores colombianos, que los hay, que los hay. No, no descalifico ni descarto la posibilidad de traer un extranjero. De pronto, por ejemplo, en la necesidad de traer dos defensas centrales con nombre propio, como decía, de pronto no me alcancen los colombianos que tengo en mente y tenga que recurrir a un uruguayo y un argentino que además juega muy bien esa posición, ¿no? Está bien clarito que el equipo boom del fútbol colombiano en este momento es el junior. Le quitó ese lugar al nacional que lo venía trayendo, lo venía arrastrando, su título en la Copa Águila, su presencia en las semifinales de la liga y esta presencia en semifinales de la Copa Suramericana, sin duda alguna certifican que en este momento junior está en la boca de todo el mundo. Sí, sí, lo que hicimos, el trabajo de armada del equipo, los refuerzos que trajimos dieron un resultado perfecto, espectacular, más no podíamos decir. De pronto ahí el, el, los dos punticos esos de, de, de Río Negro que nos, nos sacaron en el último minuto y hubiéramos terminado con, con 41 puntos, hubiera sido, Martín de Santa Fe también. Bueno, esa la perdimos, la perdimos bien, la perdimos, la perdimos, pero esos, esos dos punticos eran 41, o sea, no era empatado con puntos y con diferencia de goles, no, le sacamos dos puntos, pero no, estamos contentos del resultado y por eso, por eso necesitamos la respuesta de la gente, de nuestros aficionados y, y podamos hacer un equipo más fuerte para el segundo, para el primer semestre del año entrante y para el año entrante y para lo que viene. Este ha sido uno de los juniors más exitosos que ha tenido usted, que usted haya tenido cerca. Indudablemente, indudablemente que, porque aquel equipo del, del 93, el tremendo equipo del, del, del PIB, de Valenciano, de Pachequito, de Mackenzie, del Nietzsche, tremendo equipo, tremendo equipo, pero, pero no, no tenía esta contundencia que tuvimos, que tuvimos este año, en este semestre. Gracias por ver el video.